Secretaria de Salud El cubrebocas en su lugar, boca y nariz Te debes de tapar para matar de raíz El problema mundial, la pandemia del COVID Que a todos nos viene a amenazar Nada de esto se acaba, pongan de su parte El que no haga nada debe prepararse Para perder familias, conocidos y compadres Si es que los aman no debe de olvidarse Úsalo, sácalo del bolso y póntelo El desechable, la basura, ve y bótalo Si es lavable, no más un oso y lávalo Siempre que salgan, llévalo, llévalo Ten paciencia, da una sana distancia Que con inteligencia en los juegos se gana Es solo una tela, cubriéndote la cara Y con que le uses, ganaremos la batalla Sé que cuesta, pero lo vale Aunque duelen las orejas y la nariz te arde Se te empaña las gafas, dificulta el jale Úsalo antes de que sea demasiado tarde Se tiene que volver una habitualidad Si quieres salir de compras a la ciudad No te desesperes, se puede respirar Que es más difícil estar en un hospital Nueva normalidad, una nueva vida El cubrebocas te protege de contagiar con saliva De que te entre el virus por las vías Tranquilo que esto se acabará un día Úsalo, úsalo 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 Úsalo Invítalos de oficio a los de profesiones A las amas de casa A los señores jóvenes y niños Adultos mayores Guanajuato, México y todas las naciones A todos los barrios A los comercios A instituciones Al mundo entero Aunque el semáforo esté disminuyendo Usemos cubrebocas, úsalo Úsalo, úsalo Úsalo, úsalo Úsalo, úsalo Úsalo, úsalo